¿Desea ver a la señorita Javisha? Acércate, quiero verte bien. Pero si es un vulgar poblerino. Pues rompele el corazón. Le ha sobrevenido una considerable fortuna. Pero hay condiciones, por supuesto. La primera es que usted conserve siempre el nombre de Pip. ¿Y qué haré en Londres? La adopté para que la amara, la crié para que la amara. ¿Sientes que la has perdido, Pip? Pero debes saber que no tengo corazón. Me hicieron así. Te quiero desde la primera vez que te vi en esta casa. Grandes esperanzas. En 8 Madrid